Que el enfermo sanará, el cautivo libre será, y la ansión descenderá, y tu vida cambiará. Que el enfermo sanará, el cautivo libre será, y la ansión descenderá, y tu vida cambiará. Cuando la adoras, 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 algo sucede cuando la adoras, cuando la adoras. Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque ahí en Facebook le adoran Porque ahí en Facebook le adoran Algo está pasando Sabes que algo comenzó a suceder Porque ahí en Facebook provocan Porque ahí le adoran Y cuando le adoran Cuando le adoran Cuando le adoran Cuando le adoran Vamos a ver si te atreves a poner ahí Yo voy a adorar Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Yo voy a adorar Mi adoración subirá Yo voy a adorar Mi adoración celebrará Yo voy a adorar Mi adoración provocará Yo le voy a adorar Y que va a provocar mi adoración Zuleika Que algo suceda en la pósfera a mi favor Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Que hay alguien que está adorando Hay adoradores en espíritu y verdad Porque la iglesia le adora A esta hora de la madrugada habrán adoradores Algo está pasando Algo comenzó a suceder Algo está pasando Algo están adorando Le están adorando Ay le están provocando Ay le están provocando Ay le están provocando Ay le están provocando Le están adorando Ay le están adorando A ver quién es Sigue Mira Yo quiero ver gente ahí Fue que se cayó mi transmisión Porque se apagó el teléfono Pero aquí estamos En el Facebook de mi esposo Adorando al Señor Yo quiero ver gente Que se atrevan a escribir Yo voy a adorar No importando mis problemas Yo voy a adorar Yo quiero ver gente ahí Que se atrevan a decir Prepárate Prepárate el proceso Porque yo voy a adorar Yo voy a adorar Dile no me vas a callar Algo sucede Cuando la adoras Es que algo Tati Algo sucede Algo sucede Tati Cuando tú y yo Nos unimos en la iglesia Juntitas allí A provocar la gloria de Dios Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Cuando le adoras Algo aquí está pasando Algo está sucediendo ¿Sabes qué? Cuando la iglesia le adora Cuando la iglesia le adora Eso Ahí está la gente activa Yo voy a adorar Vamos Atrévete a decirlo Yo voy a adorar Yo voy a adorar Yo voy a adorar No me voy a callar No me voy a callar Vamos, vamos, vamos Que ya vamos para otra No me voy a callar Es tiempo de adorar Es tiempo de provocar La gloria del Señor Es tiempo de avanzar Así que Algo aquí está pasando Cántala Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Cuando le adora Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adora Algo aquí está pasando Esa es mi parte favorita Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque ahí le adora Porque la iglesia le adora Cuando le adora Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Pero luego de decirle Cuando tú le adoras Yo quiero decirle Ven Señor Derrama tu gloria En esta noche sobre mi casa Dile ahí, dile ahí donde está Ven Señor y derrama tu gloria Sobre mi casa Ven Señor, visítame, tócame Restaúrame, renuévame Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y vences mis tinieblas Con tu luz Y le sé mi fuerza hoy Señor Y sé mi fuerza hoy Oh Jesús Y le encuentra Encuéntame Encuéntame Es conmite Alcázame Sin tu luz Sin tu luz Oh Señor Oh Señor Ven Señor Ven Señor Oh Señor Y le encuentra tu luz Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y me amas Me amas como padre Y como un hermano Y como un león Y Dios como a nadie Él con fuerzas me busca Y para abrazarte Él me vuelve en su amor Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Y como tú lo prometiste Derrama tu gloria Oh derrama tu gloria Oh derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Con gran Cristo Oh sí Y luego de decirle al Señor Derrama tu gloria Vamos a cantarle Cuán grande Dios Cuán grande es Dios Y cántale Cuán grande es Dios Y todos le verán Cuán grande es Dios El esplendor El esplendor Está de luz Venció la oscuridad Tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y cántale Cuán grande es Dios Y todos le verán Cuán grande es Dios Pero sabemos que el Señor Pero sabemos que el Señor es grande Pero también tenemos que entender Que hay que aguantar Hay que soportar Y hay que resistir Así que escucha esto Aguanta un poco más Tu milagro viene de camino Aguanta un poco más Derrotado tú no estás Aguanta un poco más Quédate tranquilo Aguanta un poco más Derribado pero no destruido Y yo sé Que de esa prueba me levantaré Y que en el desierto yo no moriré Y que ese gigante lo derribaré Lo sé, lo sé Él me dijo Que en todo momento conmigo estaría Y que junto a Él Nada me faltaría Él me dijo Espera en mí Me dijo Aguanta un poco más Ese milagro viene de camino Aguanta un poco más Derrotado tú no estás Aguanta un poco más Oye Y quédate tranquilo Aguanta un poco más Derribado pero no destruido Él te dice Aguanta, soporta, resiste Aguanta, soporta, resiste Aguanta, soporta, resiste Él te dice Él te dice Aguanta, soporta, resiste No tengas temor Aguanta, soporta, no temas Aguanta un poco más Tu milagro viene de camino No sé cuánta gente que estén esperando un milagro en esta noche A esta hora de la madrugada Zuleika Personas que están con su último suspiro Con sus últimos deseos de seguir hacia adelante Quizás hoy han dicho Hoy yo me quito los guantes Quizás han dicho Hoy yo no me vuelvo a levantar Quizás han dicho Ya no vuelvo a cantar más Ya no vuelvo a adorar más Ya no vuelvo a predicar más Tú que me estás escuchando en esta hora de la noche Hoy yo te digo que La prueba de vuestra fe produce paciencia Cuando somos probados Dios nos entrega paciencia ¿Para qué? Para saber esperar en Él Aprendemos a esperar en Dios Zuleika A través de nuestras pruebas Muchas veces queremos que el milagro llegue Cuando nosotros deseamos O anhelamos el milagro Pero se nos olvida que el Señor dice Yo llego a tiempo Y aunque parece ser un poco tarde El Señor solamente quiere que entiendas Que tu confianza debe estar puesta en Él Que cuando nosotros aprendemos a confiar en Él Los minutos, las horas, los años, los días Pueden pasar Pero la palabra y la promesa que Dios destinó para ti Jamás va a poder pasar Y se cumplirá al pie de la letra Oh mi alma te adora Señor Esta hora de la madrugada Yo sé que hay personas ahí con necesidad Que hay personas que necesitan un milagro de parte de Dios Hoy esta alabanza que escribió mi amada esposa es para ti Aguanta un poco más Que tu milagro viene de camino Yo no sé si tú lo estás esperando Pero algo yo sí sé que viene de camino Aleluya Esta es de esta leve tribulación Dile a esta tribulación Eres leve Tú vas a terminar pronto Aleluya Va a producir Va a producir tu enfermedad Tu aflicción Tu situación Tu escasez va a provocar Va a provocar que Dios se mueva a misericordia Que Dios se mueva a tu favor Y te diga hijo mío He llegado a tu encuentro He llegado a tu favor He llegado a decirte Ya es tiempo de que recibas tu milagro Vamos levanta tus manos Levanta tu copa Y recibe lo que Dios te entrega en esta noche Recibe Recibe tu milagro 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 Aguanta, soporta y resiste Aguanta, soporta y resiste Aguanta, soporta y resiste Aguanta, soporta y resiste Yo quiero ver personas que te digan Contenta este mal Ese milagro es mío Vamos Ese milagro es mío Tiene nombre y apellido Ese milagro es mío Escrímelo ahí Ese milagro es mío ¿Dónde está lo que dice? Ese milagro es mío Ese milagro es tuyo Ese milagro es mío Ya Dios lo envió para ti Ese milagro es mío Solo tienes que creer Ese milagro es mío Solo tienes que creer Ese milagro es mío Un milagro ha de acontecer Ese milagro es mío Hoy yo lo puedo ver Ese milagro es mío No sé si lo puedes creer Mío Mío Ese milagro es mío ¿De quién es ese milagro, Suleika? Ese milagro es mío Ese milagro es mío Ya me pertenece a mí Ya me pertenece a mí Tiene mi nombre y apellido Ya está destinado para mí Se acabó la escasez Se acabó la espera Se acabó el señalamiento Se acabó la calumnia Se acabó Se acabó Es tiempo de levantarte Ese milagro es tuyo Se acabó la enfermedad La enfermedad no vino contigo Al tu nacer Esa enfermedad tiene nombre Pero hay un nombre Que es sobre todo nombre Pero tienes que llamar Las cosas que no son Como si fueran hechas Pero hay uno que no falla Oye, tú dices Que esa enfermedad Tiene nombre Pero hay uno Que es un nombre Que es sobre todo nombre Que tiene un nombre Que es sobre todo nombre Y al mencionar ese nombre Todo tiene que cambiar Al mencionar ese nombre Las rodillas se tienen que doblar Al mencionar ese nombre Las naciones tienen que callar Al mencionar ese nombre La tierra tiene que adorar Al mencionar su nombre Los ángeles tienen que adorar Al mencionar su nombre Todo tiene que cambiar Al mencionar su nombre La tempestad se calma Al mencionar su nombre Eso es un tema, Kevin Para una predicación Al mencionar su nombre Al mencionar Tú sabes que cuando No, espérate No, espérate, espérate Espérate, espérate Tú me estás diciendo Que cuando yo mencione Ese nombre Algo pasa Tú me estás diciendo Que al mencionar ese nombre Todo cambia Al mencionar su nombre Provoca algo En el ámbito espiritual Al mencionar su nombre ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Aquel hombre le dijo a Jesús Si tan solo tú mencionas La palabra Si tan solo tú envías La palabra Es suficiente O sea que el nombre Que sobre todo El hombre está hablándote hoy Y te está diciendo Estoy enviando la palabra Donde tú estás A la distancia ¿Sabes por qué? Porque la palabra De Dios es viva Y eficaz Y hace el efecto Para la cual es enviada Hoy yo envío Esa palabra Sobre ti Aleluya Hoy yo envío No importa lo que Haya dicho la gente No importa lo que Hayan dicho los médicos No importa lo que Te hayan dicho La mala noticia Que te hayan dado Hay una noticia mayor A la que te han dado Y es que por su llaga Fuiste curado Aleluya Por su llaga Fuiste curado Cuando puedes decir Yo soy sano Recibo mi milagro Recibo mi milagro Yo recibo ese milagro Cuando menciono su nombre Yo arrebato ese milagro Al mencionar su nombre ¿Por qué arrebatarlo? Porque hacen falta Dos o tres bravos Que se atrevan Hacen falta Dos o tres bravos Que le digan Al sistema Que le digan El mundo Olvídate de lo que Tú dices Yo le creo Una palabra Que Dios me habló Aleluya Yo no sé Si tú puedes arrebatar Y llevarte esta palabra En esta noche Para cuando te acuerdes A dormir Tú digas Señor Yo me voy a acostar Pero cuando yo me levante Yo no voy a ser el mismo Yo no voy a ser la misma Yo voy a ser un hombre O una mujer nueva Yo voy a ser Aleluya Una nueva criatura Voy a ser sano En el nombre de Jesús Ya mi enfermedad pasó Ya mi crisis pasó Ya mi vituperio pasó Es aquí Todas las cosas pasaron Es aquí Todas son hechas nuevas Hoy es una nueva oportunidad Para que te levantes Hoy es una nueva oportunidad Para que tú recibas De parte de Dios ¿Sabes qué? El reino de los cielos Sufre violencia Pero solamente es que Debe Los cobardes Los valientes No, dice los cobardes Los valientes No, no, los cobardes Los valientes Los cobardes Los cobardes Los valientes Los valientes El reino de los cielos Sufre violencia Pero solamente los valientes Pero solamente los valientes Los arrebatan ¿De qué grupo eres? De los cobardes De los valientes Vamos, atrévete a arrebatar Lo que te pertenece Aguanta un poco más Que te falte todo Menos la presencia de Dios Aguanta un poco más Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Aguanta un poco más Que te lo quites todo Pero no dejes de adorar Aguanta un poco más Ahora es cuando debes de adorar Aguanta un poco más Ese milagro viene Aguanta un poco más Ese milagro viene Aguanta un poco más Ese milagro viene Aguanta un poco más ¿Sabes qué? Ahorita decíamos que al mencionar ese nombre algo pasaba. Y yo quiero ver personas que se atrevan a mencionar ese nombre. Ese nombre que cuando lo menciono saca mi mejor sonrisa. Que cuando lo menciono saca mi mejor adoración. Que cuando lo menciono provoca en mi vida una felicidad tan grande. Al mencionar su nombre que es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús te es misericordia de mí. Atrévete a decirle Jesús te es misericordia de mí. Jesús eres mi todo, mi fuerza. Yo quiero que Zuleika tú hables nuevamente el testimonio de la niña. Donde tuvimos que ir allá al hospital para la gente que necesita una palabra de fe. En esta noche. Háblale ahí Zuleika. Ahorita hablaba en mi Facebook. En el video. Fue que se cayó. Se me quedó sin batería el teléfono. Pero estamos aquí en el de Kevin. Y le compartí a mi gente hermosa de aquí de las redes sociales. Que hoy tuvimos una experiencia tan maravillosa. Una experiencia que nos marcó. Una experiencia que quiero llegar todos los días ahora a los hospitales. Y hoy llegábamos al hospital auxilio mutuo. Salimos para una reunión pero Dios nos cambió los planes. Llegamos directamente al auxilio mutuo. Es una niña que quería conocerme. Y gloria al Señor por eso. Una niña de tan solo 10 años. Desahuciada. Le dan tres días de vida para los médicos. Para los médicos le dan tres días de vida porque necesitan un trasplante de hígado. Y todavía no aparece el donante. Cuando yo entré por esa puerta con Kevin. Me ponen la bata para poder entrar. Y yo queriéndome quitar todo eso. Y yo creo en Dios. Yo le confío en el Señor. Pero todo es verdad por nuestra seguridad. Y cuando entré por esa puerta a ver el impacto de esa niña. El patarra a sus ojos como que no puede ser. Suleika pudo llegar aquí. Y yo poderme. Agarrarle la mano a ella. Y comenzar a besarla. Y poder cantarle. Y decirle todavía hay esperanza. La ciencia te desahució. Los médicos dijeron que si no aparece el donante. No vas a vivir más. Pero yo comencé a clamar. Y las personas que estaban en el hospital. Donde ella se encuentra. Comenzaron a llegar. Y comenzaban a llorar. Porque había una presencia tan poderosa. Ahí está. Ay Dios mío. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice la niña de 10 años. Mi sobrina. Ya apareció casi ahora mismo. Mientras oraban. Gloria. Gloria. Ahí está el testimonio. Lo que para el mundo. Los que la desahuciaron. Guau, guau, guau. La mejor noticia. Que me pueden haber dado. Ya creo que apareció el donante, ¿verdad? No sé, déjame leerla. Lee bien, lee bien. Esta noche. Confírmame ahí, confírmame ahí, por favor. Por favor, mira que esa sería la mejor noticia. Llegué allí y le canté, la besé, la abracé, lloré con ella. No me quería ir, no la quería soltar. Porque yo sabía que la última palabra la tiene el Señor. Y fue una experiencia tan maravillosa. ¿Qué quiero hablarte? Los médicos te pueden desahuciar. Y pueden decir que tú vas a morir y que se acabó. Pero yo le creo a Dios. Yo le voy al mío. Yo quiero que el tío que está por ahí. Sí, la persona que dijo que es sobrina de esa persona. Que por favor confirme ahí, por favor. Por favor, que nos escriba nuevamente. Ok, pero Isaí Trinidad. ¿Qué usted escribió ahorita ahí? Por favor, confírmelo bien que no lo entendimos. Sí. Deme noticia buena, por favor. Así que yo fui ahorita allí. Y estoy tan contenta. Mira que ahí está el tío. Y le hablé al tío. Y le dije, pero él no sabía que yo tampoco iba a llegar hoy allí. Así que para Dios no hay nada imposible. Me fui contenta y alegre. Pude dejarle mi sitio. Sí, apareció el donante de vida. ¡Wow! Yo declaré esa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, yo llegué allí con mi alma. Con mi alma. Y le decía, señores, esto es lo que quiero. Meterme en los hospitales y poder decirle. Los médicos dicen que no, pero Dios. ¿Qué es lo contenido por WhatsApp? Ay, ellos me escribieron por WhatsApp. Gloria a Dios. Tengo deseos de llorar. Hoy llegué a ese lugar, anhelando. Veí esa línea en la cama. Y yo decía que podía haber sido mi hija. Y le dije, tranquila, que va a aparecer. Y Dios va a hacer el milagro y no vas a morir. Le dejo dos, le dejo, le digo que tengo dos boletos para el concierto para ella. Y yo sé que va a estar conmigo allí. Que me encanta que nos falte todo. Menos Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, estoy feliz, estoy alegre. Cuando me oprimen es porque Dios quiere hacer grandes cosas. Estoy, mira, no puedo ni hablar, no tengo palabras. Y hay que vivir. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, eso es. ¡Wow! Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Era un anhelo que yo tenía de llegar allí. No, no llegué a la reunión. Le dije, sigan ustedes en la reunión. ¿Qué necesito? Llegaron de esa niña. Hoy amanecí con ella en mi mente. Y le decía, Señor, yo tengo que llegar allí. Yo tengo que... Me dijeron que la visita era hasta las cinco. Pero Dios logró allí. Pero Dios se glorificó. Incluso las enfermeras que estaban de turno. Que no le sirven al Señor. Comenzaron a llorar. Y comenzaban a decir, se siente una presencia tan fuerte en este lugar. Se siente algo tan lindo en este lugar. Y mira, Kevin, hoy, saliendo de allí. Gracias, Isai. Gracias, Isai. Le voy a llamar. Le voy a llamar porque quiero verla. Quiero, quiero... Es más si es posible. Y me permiten llegar mañana allí. Sí. Me imagino que hoy lo operan rápido, ¿verdad? Ay, déjenme saber. Yo quiero ir a verla nuevamente. Estoy contenta. Saber que el trabajo no es en vano. Saber que cuando llegan ataques a nuestra vida, Kevin. Es porque Dios está glorificándose. Dios va a ser glorificándose. Gloria al Señor. Así que mientras más nos oprimos, más nos multiplicamos. Prepárense que vamos para los hospitales. Hay mucha necesidad en los hospitales, en las redes sociales. Hay gente enferma que necesitan de nosotros. Y este es el tiempo. No vamos a callarnos. Vamos a ir a hablarle que Dios todavía sana. Gloria a Dios. Mira, yo estoy aquí emocionada. Voy ahora a llamar a esa mamá porque es que no puedo. Dios es fiel. Había uno de los que estaba en la reunión. Uno de los que trabajan en nuestro equipo de trabajo. Y nos decían, vete, Zuleika. Porque no sabemos si el milagro es hoy. No podemos esperar a mañana. Y qué bueno es saber que ya Dios obró. Amén, Joel. Nos vemos. Por favor, Joel. Comunícate conmigo si puedes escribirme cuando yo termine esta transmisión. Que necesito hacerte una pregunta acerca del sábado. Nos vemos allá. No se pueden perder el retiro nacional por Puerto Rico de nuestro pastor y amigo Joel. Este sábado. Comenzando desde las 6 de la mañana. Si tú no tienes nada, yo te espero allí. Porque yo sé que Dios comenzará haciendo milagros. Así que mira, yo estoy tan contenta porque pude llegar hoy al hospital. Y esa niña recibía ese milagro de poder aparecer el trasplante de hígado. Mira, yo no tengo palabras. Esto me hace adorar al Señor y ponerme más guapa para, mira, seguir provocando milagros. Aguanta un poco más. Te estamos cantando. Y mira qué cosa que está el tío ahí conectado. Gloria al Señor. Así que Dios es fiel, Dios es bueno. Yo quiero ver la mañana. Canta Kevin. Ay, Dios mío. Vamos a terminar la transmisión. Ay, sí, porque quiero llamarla. ¿Cómo? Vamos a ver qué cantamos aquí para salir. Mira, le voy a cantar a Guantá. Que me falte todo porque la están pidiendo. Pero yo estoy contenta porque Dios ha hecho un milagro. Un milagrazo a eso. Ha hecho el Señor. Ven que te estamos hablando sobre cuando tú le adoras algo. Pasa. Y mira lo que sucede. Provoca un milagro. Provocas que la gloria del Señor descienda sobre tu casa. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Dios está a otro nivel. Mi Dios está guapo. Mira, que yo no tengo palabras. Ay, esa es la mejor noticia que me pudieron haber dado. Me fui de allí. No triste. Yo estaba confiada de que el Señor lo iba a hacer. Pero yo pensaba y decía que era una niña que empezaba a vivir. Amén Yariela. Amén Yariela, claro que sí. Que empezaba a vivir y que yo creo que ella necesita hablarle al mundo de que Dios es real. De que Dios es real. Incluso le dije, te vas a estar conmigo en mi concierto. Vas a llegar allí en primera fila. Y no tan solo eso. Te vas a trepar conmigo a cantar que me falte todo menos su presencia. Y ella no podía hablar, Kevin. Y solamente me pudo responder con su cabecita que sí. Se comenzó a reír. Yo dije, gracias, Señor. Porque yo sé que tú la vas a levantar. Y mira, hoy aparece el trasplante de hígado. Es que Dios es fiel. Dios es bueno. Bueno, si estás esperando un milagro, creyle al Señor. Aguanta un poco más que tu milagro. Ay, viene de camino. Que me falte todo, Kevin, que amiguita. Que me falte todo. Menos su presencia. Claro que sí. Que se vaya todo. Menos el Espíritu Santo. Que me lo quite todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo. Menos su presencia. Que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo. Que me lo quite todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. ¿Sabes qué? Él prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no dudaré. No, 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 no. Él es mi amigo fiel. Aleluya. En esta debilidad. Él me sustentará. Su Espíritu fuerzas me hará. Y Él conmigo va. Que me falte todo. Que me falte todo. Oh, sí, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Así que, el 23 de septiembre, el concierto, que me falte todo. Menos su presencia. Tú tienes que ser parte de este poderoso evento. No es mío. Es para ustedes. 23 de septiembre. Puedes conseguir tu boleto ya en la librería. En Sándalo. Están en todas las librerías. Vamos a estar poniendo, ¿verdad? Las librerías donde están disponibles los boletos. Amén. También están disponibles en Ticketbox. Créame, mi hermano, que lo que vamos a hacer esa noche va a ser una noche poderosa en el Señor. Vamos a estar grabando esto en vivo. Y yo quiero que usted sea parte de esta producción en vivo que vamos a estar realizando. Amén. Que va a ser, ¿verdad? Que se nos va a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para lograrla. Pero sabemos que en el nombre de Jesús, a través de este evento, la vamos a lograr. Y también vamos a hacer el DVD. El DVD en vivo. Y no tan solo eso. Vamos a estrenar el video del tema que me falte todo allí. Donde va a ser parte de esta bendición. El 23 de septiembre. Cantaremos con más ganas que me falte todo. Que se vayan todos. Que me los quiten todos. Pero yo sigo adorando al Señor. Y sobre todo, aguanta un poco más. Que tu milagro viene de camino. 5 de agosto. Estamos en Carolina. Restaurando el altar familiar. Hoy me encargué. Iglesia Manuel. Iglesia Manuel. Hoy me encargué de ir a mi casa de mi mamá. Abrazarla. Besarla. De mi papá. Invitarles a que lleguen a este evento. Y estuvieron tan contentos. Que me dijeron. Vamos contigo para el evento. Restaurando el altar familiar. Mis hermanos también llegarán. Estoy tan feliz porque en el día de hoy Dios ha hecho tantas cosas maravillosas. No te detengas. Por nada. 5 de agosto. Restaurando el altar familiar. En Carolina. En la iglesia Manuel. Entrada libre de costo. Y el 23 de septiembre. Mi primer evento. Mi concierto. Estoy feliz. Contenta por el respaldo. Hay muchas personas que van a llegar a ese lugar. Van a viajar. Gloria al Señor. Porque yo sé que seré de bendición. Y lo estamos haciendo con boletos. Porque se estará grabando. En DVD se estará grabando. Y todo esto es verdad. Porque eso lleva unos gastos en local. Todo. Todo. Así que estoy contenta. No hay tiempo para lo negativo. Así que vamos hacia la victoria. A conquistar. Así que los esperamos el 23 en el centro de Bellas Artes de Santurce. Las 7 de la noche. Todos allí. Todos los caminos conducen. Oh my God. Este bien que allí estaremos presentes. Gloria a Dios. Gracias. Estoy feliz. Mañana estaremos enseñándoles cómo pueden adquirirlos para los boletos. Y todo eso. Para que tengan una idea de cómo hacerlo. Si es difícil llegar hasta allá. Hasta la librería. Pues pueden hacerlo así. Así que las librerías son. Los boletos de la librería son la planta de arriba. Para que tengan esa información. Los boletos de la librería. Los que se están vendiendo en la librería. Son para la planta de arriba. Los que están en ticket pop. Los que vas a comprar por internet. Están en la planta de abajo hermanos. Así que no hay tiempo. No hay tiempo para más. Solo hay tiempo para glorificar. Y honrar al Señor. Pastora. Teresita. Saludos a pastora Teresita. Estoy feliz. Esa gente de bien que mira. Gana un grupo. Y vengan para acá. Ya los boletos están a la venta. Como expliqué. No es para yo lucrarme. Ni para él lucrarse. Esto lo hacemos. Porque se va a estar grabando nuestro CD en vivo. Y un DVD. También estaremos estrenando el video de que me falte todo allí. Van a haber muchas, muchas sorpresas. También tenemos que pagar en lo cara. Así que no lo hacemos para nosotros lucrarnos. Sino porque esto lleva unos gastos. Y estoy feliz porque veo el respaldo de muchas personas que nos aman. Gracias. Les amo con todo el corazón. Gracias. Gracias. Por ahí está Samuel y Giri. Y los amo. Estoy tan feliz porque Dios ha hecho cosas maravillosas en este día. Estamos más unidos que nunca. Peleando la batalla. Y vamos a traer las vidas. Las vidas. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos. Sabemos. Y tenemos en nuestro corazón eso ardiendo fuertemente. El 23. Es en Guaynabo. Sí, es en Guaynabo. El 23 de septiembre es en Guaynabo. El centro de Bellas Artes. Amén, Alex. Tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Ese sentir de que va a haber una cosecha grande de vidas. Payasita, risita, gracias. Amén. Va a haber una cosecha grande de vida ese día. Así que usted haga lo propio y lleve un amigo. Amén. Lleve un amigo. Lleve un amigo, lleve algún familiar que no le sirve al Señor también. Lleve a los endemoniados. Lleve a los enfermos. Lleve a los abatidos. Lleve a los cansados. Lleve a los débiles. Lleve al que tenga necesidad de Cristo. Aunque todos tenemos necesidad, ¿verdad? De Cristo. Pero lleve a esas personas que no tienen a Cristo. Los enfermos. Los endemoniados. Los atados. Dios va a liberar. Dios va a sanar. Dios va a restaurar esa noche. Prepárense en Mayagüez que también vamos para Mayagüez. Así que estamos contentos. Dios ha abierto puertas bonitas. Yo sé que es Dios porque Él estableció una palabra hace un año atrás sobre nuestro ministerio. Y gloria al Señor que la vemos cumplirse y poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Créanme que más a menudo estaremos haciendo videos live para que ustedes se gocen, para que ustedes canten con nosotros. Se han edificado. Y todo el que quiera viajar de allá de los Estados Unidos para el evento puede hacerlo. Que yo los voy a recibir con los brazos abiertos. Bueno, mi casa no es muy grande, pero sí. Si podemos hacerle espacio, ¿verdad Kevin? También los metemos aquí en mi casa. Que se queden aquí. Así que Dios es bueno. Dios es fiel. Vamos a orar. Claro que sí. Por los que están ahí. Que necesitan por sus hijos, por salud, por su matrimonio, por finanzas, por fuerzas nuevas. Así que yo estoy contenta. Mira, Dios es Dios. Dios es Dios y cuando Dios te pone algo en el corazón es porque Él se va a glorificar. Así que hoy fuimos al auxilio mutuo para los que están entrando ahora. Y oramos por una niñita de 10 años que la habían desahuciado. Le daban 3 días de vida porque no aparecía un donante de órganos. Pero hoy fuimos a clamar a favor de esa niñita. Y declaramos en el nombre de Jesús que aparecía ese hígado. Y Dios se glorificó. Dios hizo una obra. En menos de 5 horas, Dios hizo una obra poderosa y ya apareció para la gloria del Señor. Ahora sí que no hay motivo ni para llorar ni para quejar, para nada. Aquí vamos a trabajar juntos en armonía por las vidas, por los que se están perdiendo. Que se preparen los caseríos. Que se preparen las cárceles, los hospitales porque ese es nuestro plan. Ir tras ellos. Vamos a invadir los caseríos. Vamos a invadir las canchas. Vamos a hacer eventos para la gloria del Señor donde sabemos que hay mucha necesidad. Así que pendiente a más detalles. Amén. Así que sigue orando por nosotros, por nuestro ministerio. Sigue orando por nuestra familia, por los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y sabemos que Dios hará una obra poderosa. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia en esta noche. Dándote gracias, Dios mío, porque tú has estado, Señor, presente durante esta transmisión, Dios mío. Sanando, libertando, restaurando. Obrando de manera especial, Dios mío. Obra de manera especial sobre cada uno de los necesitados en esta noche. Todos los que han pedido oración, Señor, yo no los conozco. Se me escapa quizás el nombre de algunos, Señor. Pero tú los conoces y conoces su necesidad. Padre, a la distancia enviamos una palabra, Dios mío, de aliento, palabra de vida, palabra de fuerzas nuevas, palabra de sanidad. Palabra de libertad, palabra de salvación. Ahora en el nombre de Jesús. Para tu gloria hemos orado y sabemos y creemos que está hecho en tu nombre, Jesús. Que el nombre es sobre todo nombre. Amén y amén. Estoy feliz. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Así que. Les amamos. Yo sé que han compartido por ahí para abajo esta transmisión. Esta página, la página de mi esposo, Delen Follow, también vamos a estar transmitiendo esta página. Él también adora al Señor. Yo no soy la única. Él estaba primero. No, y venimos ya prontito. Venimos ya prontito. Estamos trabajando en la nueva producción titulada A Solas con Dios. Así que luego de que pase todo esto que tenemos, que estamos trabajando, viene lo nuevo de Kevin Peña A Solas con Dios. Así que va a ser una bendición para toda esa gente que le gusta orar con ese CD, esa música ahí puesta en su aposento. Amén. Este CD va dedicado a la vida de oración. Así que, yo le quiero decir, yo le quiero decir, tú tienes que comprar esta producción, tienes que tenerla en tus manos, a solas contigo, Dios. Espérala pronto, va a salir, lo voy a jurar para que salga pronto, tiene alabanzas poderosas que también nacieron en el proceso de nosotros. Y verdad, yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que, gracias por su apoyo, su respaldo, yo, yo, su ley cabarreiro, yo, yo, les amo con todo mi corazón. Estoy feliz y vamos para adelante, estamos en victoria, vamos a seguir peleando y guerreando. Y esta comisa dice, aguanta un poco más que tu milagro viene de camino. Así que Dios me los bendiga. Dios les bendiga.